Mírate a ti mismo, abriendo la humildad Mírate a ti mismo, dejando nuestra muerte Mírate a ti mismo, el día te quedará Mírate a ti mismo Mírate a ti mismo, abriendo la humildad ¡Gracias! 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 ¡Baila! 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 ¡Vamos! 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 Pero yo no siento, son la patria una vez más y vale algo a mi existir. Por tus caricias en tu laboratoria Que me quiera vivir Besa tu cuerpo De la cabeza a los pies Tiempo de espera de vos Vida sin tiempo Porque es de pasión Y tu padre interesa por ti Y de tuyo soy tu trazo Por la vida o por favor Y de tuyo De mi cabrajo Y de tuyo チ melt Tiempo de results Tiempo de espera de vos No puedo vivir sin vos Llega en tu vida y haga una ilusión Que en este momento lo he hecho Gira tus ojos, me da la situación Ya no puedo aguantar Esa ayuda es el comportamiento Que en este momento lo he hecho Te hablaré de todas formas Esa ley es la que hay Esa vida siempre unida 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 を ¡Gol! 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 ¡Azacato! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¡Gracias! ¡Gracias! Un placer para nosotros estar esta noche tan especial aquí en vuestra ciudad compartiendo este momento nuestros años de rock nuestros 25 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!